Bueno, pues este, insisto, este tallercito se llama Software Libre y Medios Libres. Este, pues es como una investigación o un estudio que hemos hecho desde hace ya cuatro años, lo presentamos en el FLISOL, en el Rancho Electrónico ya hace un ratito, y en ese entonces lo que hicimos, muy de manera prehistórica, era que, pues, intentábamos listar las herramientas que estábamos ocupando. Entonces, por ejemplo, los que hacíamos radio, ocupábamos el Audacity, X herramientas, ¿no?, para editar audio, para editar fotos, para editar video, y las listábamos. Ah, pues a Premiere, ahí está. Al Photoshop, ahí está. Y esa fue nuestra experiencia en FLISOL. Después le fuimos metiendo un poquito más de platicar de la filosofía del software libre. Y después, vincularlo con lo que es el desarrollo de ahora lo que le llaman el Internet de las Cosas. Entonces, bueno, esperemos que no sea aburrido esto. Y está acompañado de memes. Y bueno, este primer meme, pues sale Windows diciendo, si ya saben que tengo fallas de seguridad, ¿para qué me instalan? Y bueno, pues de entrada, si ya sabemos que el gobierno no te cuida, o que la policía no te cuida, pues a lo mejor recurrir a ellos, pues no es la mejor idea. Y bueno, de hecho, a este taller yo le puse que las herramientas que no son del amo, te pueden ayudar mucho mejor. Esto en analogía de esta frase que dice que las herramientas del amo nunca te van a liberar. Bueno, pues las que no son del amo, te van a ayudar mucho mejor. Y bueno, entonces, vamos a hacer un poquito de historia. Para los medios libres, su tarea sustancial es hacer comunicación. Comunicación libre para las comunidades en la búsqueda de sus libertades colectivas. Hay medios libres que solo luchan por la defensa de tal río. Hay quien lucha por toda la humanidad, etcétera. Están defendiendo causas comunitarias, colectivas y también individuales. Para eso ha sido de vital importancia el software libre, para su aplicación práctica de estos medios y también como una filosofía basada en el apoyo mutuo entre iguales. Los medios libres, hay diversidad, así como la comunicación en sí, hay fotógrafos, periodistas, locutores, videógrafos, editores, ahora, pues, bat, ken, frot, ken, desarrolladores, etcétera. Pues tanto los medios libres, al igual que esos desarrolladores, pues se basan en el apoyo mutuo entre iguales. Muchos de ellos, no todos, pero bueno, parte de esa filosofía. El que sigue no es un meme, pero bueno, es parte de esa lógica, ¿no? Hay cuatro libertades en esta idea del software libre y la idea del software libre, los medios libres, parten de la cultura libre. Hay distintas formas en que se puede encontrar esta cultura de libertad. Yo, a lo mejor, es una apreciación muy ideológica. Hay un teórico anarquista que se llama Rudolf Rocker, que él dice que la historia se divide entre la lucha entre la autoridad y la libertad. Y en el caso del software o el caso de los medios, pues lo dividiría igual, los que están a favor de la autoridad, el autoritarismo, y los que están a favor de la libertad. La libertad en toda la amplitud que tiene esa palabra. Y entonces los medios libres están creados para eso, el software libre está creado para eso, el cine libre está creado para eso, la medicina libre, la cultura libre. Y bueno, la cultura libre define principios, como en el caso del software, como las cuatro libertades del software libre. Incluye también una serie de licencias libres, por ejemplo, el mundo libre, la cultura libre no solamente tiene audacity para editar un audio, tiene también formas de licenciar tus cosas. Yo hago un noticiero y a mí me molesta mucho que subo mi material y que me dice que, por ejemplo, este grupo de punk de Chile, de Anarquía Tropical, toda su música tiene copyright. Entonces, esa no es cultura libre, porque está diciendo que su música solo es que tienes que pagarla, vamos, para que la puedas reproducir y compartir. Entonces, la cultura libre te ofrece también formas de licenciar las cosas. El software libre es una forma de licenciar un software. Y hay distintas formas de licenciarlo. El Creative Commons te ofrece una variedad y el Copyleft, entre otros. Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, posibilita la configuración de tus derechos de modo más específico, como el Creative Commons, que a lo mejor puedes decir, pues está para toda la banda, pero si alguien quiere lucrar con él, pónganse en contacto. O alguien bien radical que diga, este es para toda la banda, pero si alguien quiere lucrar con él, prohibido, punto, prohibido y no me hable. Este, entre otras. O el Copyleft es, a mí me importa un carajo el Estado. Esto es para todos, para todas, todos, todos. Este, y hay otra infinidad. O términos genéricos, ahorita vamos a revisar algunos de ellos, como el llamado Open Source, todos ellos parte de un debate sobre sus utilidades y posibilidades, todas ellas colectivas. Y aquí pongo una liga, que es del manifiesto de la guerrilla de acceso abierto, que creo que, bueno, al menos para mí es como una bandera importante, de lo que debiésemos como propugnar. Este, bueno, la foto que sigue es Aaron Schwarz. Un ciberactivista que, pues decía que se tenía que compartir todo el conocimiento. Si tú sabías arreglar ese teléfono, esa videocámara, si tú sabías editar ese audio, pues que lo mejor es que compartieras ese conocimiento. Si tú sabías que se estaba ocupando tal información para hacer tal daño, pues que tú compartieras ese conocimiento, como hace Wikileaks, por ejemplo. Y bueno, él hace un documento que se llama Manifiesto de la guerrilla del acceso abierto, y recomendable, muy breve, muy sencillo de entender, y es eso, el conocimiento es libre. Una de las ideas libertarias también es el conocimiento no es de nadie. Si hoy nuestra capacidad tecnológica ha llegado a tal punto, es por el cúmulo de conocimiento de toda la humanidad. Bueno, estamos ahora en la nueva era digital. La informática y su evolución ha tenido muchas evoluciones, hay distintas formas teóricas de entender cómo ha sido la evolución de la informática. El Chema Alonso, si algunos lo topan a ese hacker de telefónica, el raro, él dibuja una curva, ¿no?, como de evolución del Internet. Y en esa dibuja dónde está el Internet de las cosas, dónde está la web 3.0, el Internet descentralizado, etc. Yo siento que una de las grandes revoluciones fue el llamado ese Internet de las cosas. ¿Cuándo pasó eso? Cuando de repente muchos de tus dispositivos estaban conectados a Internet, tu tele, tu teléfono, el alubus, etc. Por eso le llamaron el Internet de las cosas, y eso ha revolucionado muchas, muchas cosas. Pero bueno, ahorita lo vamos a platicar. La informática y su evolución, como el llamado Internet de las cosas, ha empujado de manera acelerada la era digital. La comunicación, sin duda, es atravesada por esas revoluciones tecnológicas. No solo cambian los formatos técnicos de operación, hace rato hablaban del VHS, ahora estamos en MP4, WPE, etc. También la forma de crearse de esos productos. Antes era una cámara, ahora es un teléfono, ahora es inteligencia artificial. Y también quienes pueden producirlos. Antes era un show para editar un video, y hoy tu teléfono lo puede hacer hasta solito. La posibilidad de hacer un producto multimedia, de publicar, de difundir, se masificó, y se hizo más accesible a mayorías. Esto con la nueva era digital. Y bueno, aquí de otro meme es Richard Stallman, uno de los fundadores de Free Software Foundation, de la Federación del Software Libre. Él es uno de los ideólogos que acuña como formato específico el concepto de software libre. Hay un debate sobre qué tanto sí, qué tanto no, y sobre su propia persona. Pero bueno, él es uno de los fundadores. Richard Stallman. Stallman. S-T-A-L-L-A-M-A-N. Stallman. Y bueno, aquí está así como de, no manchen, como que ocupan Office, Internet Explorer, Windows, Adobe. Pero se pone bien contento cuando estás ocupando GIMP, CadenLive, Firefox, Linux, Thunderbird, LibreOffice. Bueno, ese es el meme. Ahorita lo vamos a explicar para los que no entendieron todo el chiste. ¿Qué es el software libre? Es el desarrollo de sistemas operativos y aplicaciones que hacen comunidades libres en beneficio colectivo de todas las comunidades que usen, estudien, compartan y mejoren esos conocimientos. Bueno, son sus cuatro principios. Yo les llamo principios de apoyo mutuo, porque para mí esos son. Y es decir, la rana dice, yo hago un software, o yo hago un, como la receta de cómo hacer una bicicleta. Y queda súper chida. Y entonces puedo tener dos opciones. La patento y me hago rico. O les digo que sea para todos, para todas, todos. Y es copyleft. Y quien quiera puede usarla, estudiarlo, compartirlo, y hasta mejorar el proyecto. ¿No? Este, sea de lo que sea. Es más, la receta del arroz. Lo puedes hacer Creative Commons, como ya algunos están, bueno, algunas transnacionales quieren hacerse de las patentes de las recetas de cocina, o puedes hacerlas. Debiese ser el mundo copyleft, yo creo, pero bueno, no lo es, lamentablemente. Y bueno, aquí en esta página de genu.org, filosofía y categorías, ahí vienen todas las descripciones de los distintos tipos de software libre y sus licenciamientos. Son especificaciones técnicas, como de pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, hay unas que se llaman non-free, este, el simple debate entre open source y software libre. El software libre es como que tiene que ser así muy puro, todas sus herramientas, su construcción desde el kernel, hasta su evolución con el usuario, tiene que ser de software libre, con banda libre, etcétera. Y el open source dice, bueno, a veces no, a veces puedo reproducir tu MP3 que no es tan libre, a veces puedo reproducir tu película que no es tan libre, pero lo vamos a hacer. Y bueno, y hay quien quiera adentrarse en las subcategorizaciones, ahí está bastante detallado y clavado. Y bueno, otro meme, tienen un software libre, pero no cumple con ninguna de esas libertades, no es software libre, ¿no? Si no, si no reúne esos cuatro. Las cuatro libertades, la de ocupar, la de compartir, la de aprender, la de modificar. Y aquí, bueno, como recordando, uno de los proyectos importantes del software libre y de la Free Software Federation, o la Fundación de Software Libre, pues fue el desarrollo de Genu, del proyecto Genu, que es un sistema operativo que hoy le da vida a Linux, y a la mayoría de sistemas operativos libres. Bueno, aquí de nuevo repetimos la Free Software Federation Foundation, la Fundación de Software Libre, también revisan su página, tiene mucho material, proyectos, información. Ellos desarrollaron Linux, aunque también con otro chico que él hizo el kernel, Linux Torvalds, y luego ya con las estas ideas de Stallman, que estaba creando un sistema operativo, hicieron lo que hoy conocemos como la base de lo que es Linux. Y bueno, también tenemos la parte del hardware libre, no vamos a detallar en eso, porque el taller es como de software, pero así como hay cosas como el software con el que hice esta presentación, también hay dispositivos como la impresora, o el propio computador, o cualquier dispositivo externo, duro o golpeable, que también son libres, hay antenitas libres, como router libre, de los compas de Argentina, etcétera. Hay varios desarrollos. Aquí otro meme, y bueno, aquí vemos a Windows, diciendo, yo no puedo dejar de actualizar. Dice, yo no puedo, después sale Macintosh, y dice, yo no puedo instalar aplicaciones viejas. Luego dice Android, dice, yo no puedo borrar aplicaciones de mi sistema, por libertad. Y Linux dice, ah, pues chido, ¿no? Por ustedes, yo sí, yo sí. Y bueno, ya abajo todo se le queda viendo así como de, a qué patito tan, tan cabula. ¿Qué son los medios libres? Bueno, pues son experiencias y proyectos de comunicación, hechos por comunidades, para promover, denunciar, informar, compartir ideas y hechos, para ejercer el derecho a la comunicación, a la libertad de expresión, a estar informado, y ligado a otros derechos, como el derecho a la privacidad, que está muy ligado, aunque parece contrario, porque por un lado queremos el derecho a decir, ah, está pasando esto, también queremos el derecho a decir, no veas lo que estoy escribiendo, este, no me espilles, ¿no? Este, y en eso se basa un poquito los medios libres, buscando el acta de nacimiento, de cuándo nacieron, pues es así súper ambiguo, es un concepto que se ha acuñado en los últimos años, el concepto de medio libre nace en la multidisciplina del internet, un punto de arranque es Indimedia, que fue un proyecto que nació en 1999, uno de sus centros fue Seattle, aunque hubo otros puntos de trabajo en Europa, y de hecho, fue un proyecto global de servidores autónomos, entrelazados de manera federada, de autopublicación, y ahí pues también hacen muchos servidores autónomos, ¿no? Este, a la fecha, por ejemplo, sí, está el servidor de Indimedia México, que es un servidor autónomo, y hay muchos Indimedias, que unos más activos que otros, ha habido momentos de crisis, han pasado ya varios años. La otra parte de esta acta de nacimiento, si esta es la parte de, como técnica, la otra parte es más la formativa de la lucha, también hay dos formas de entender la comunicación, puedes estudiar comunicación para, como quitarle la chamba de la micha, y decir las tonterías que el poder quiere en la televisión, o puedes estudiar comunicación para entender que es un derecho y que es la función básica de las comunidades para evolucionar, ¿no? O sea, para trabajar en comunidad, requieres comunicación, hasta tiene una misma raíz de la palabra. Este, y entonces hay quienes creemos que esa comunicación tiene que servir para hacer eso, o sea, todas las relaciones igualitarias, horizontales, se dan a través de la comunicación, y las autoritarias se dan evitándolas, coercionándolas, limitándolas. Y bueno, pero esto ya existía antes del internet, los medios libres, si fuera hace 100 años, pues sería magón, ¿no? Haciendo regeneración, o sería, este, el trobero de la edad media con su guitarra y le iba diciendo, pasó que el rey se manchó con el pueblo, ¿no? O sea, hay muchas formas de informar, de comunicar, y por eso, bueno, yo le pongo, replican una continuidad de una prensa, crítica, de una comunicación contra hegemónica, o sea, los abuelos le llamaban prensa crítica, de combate, ¿no? Creo que fue un chileno que le puso, radio rebelde, comisión de comunicación, comité de prensa y propaganda, radio bocina, entre muchas otras formas. Hoy, como los jóvenes dicen, ah, soy del área de comunicación, antes los marruchos decían, soy del área de prensa y propaganda, del comité, ¿no? o el, etcétera, ¿no? o cosas así, que pues son como hasta generacionales, y eso eran los medios libres de ese entonces, se hacían pre mantas, libros, revistas, radio, etcétera. Esos medios de comunicación son una postura crítica, los medios oficiales y los de la capital, critican no solo su discurso, también su estructura, su fetichismo y egoísmo hacia el conocimiento y al acceso técnico. Porque hay dos periodistas, unos que dicen, yo soy periodista y no te voy a enseñar, y no cualquiera hace periodismo, y los que dicen, todos somos comunicadoras, comunicadores, desde que nacemos, desde que estamos dentro de la panza a patadas, nos comunicamos, cuando nacemos lo hacemos con gritos, este, y no es un perfeccionamiento, bueno, hay un perfeccionamiento en una profesión, y en el trabajo académico, pero es un derecho y es un hecho, que lo ocupamos todas las comunidades, y la gente que sube comunicación, se ha dado cuenta, hay gente que sin estudios, súper buen locutor, o analista, y otros que con un resto de estudios, sí, le tartamudean, y les cuesta el guión. Este, bueno, los medios libres actualmente, es un concepto y un modo de hacer comunicación, en varias partes del mundo, sus disciplinas son múltiples, como lo permiten sus muchas técnicas involucradas, el uso de herramientas digitales, por los medios libres, va desde la planeación, como hacemos el guión, los primeros esbozos, el trabajo en equipo, y en terreno, la captura del audio, de la imagen, en foto, video, su administración, y de ahí su edición, para hacer una animación, un video, cine, puede cumplir la función del primer escritorio, de oficina, para hacer el boletín, el comunicado, la nota, el reporte de hechos, el poema, están dando una imagen, un texto, un video, una canción, una edición, una página, un servidor, o una infraestructura de red autónoma, o simplemente, esta presentación, hecha en Open Office Writer, todo eso, son medios libres, esta presentación, este foro, es una forma de hacer medios libres, si otra pasada, vamos a un músico, que habla en contra de los megaproyectos, es un comunicador, que está hablando, contra los medios libres, de hecho, lamentablemente, no terminamos las playeras, pero, la compañera que hizo este grabado, hizo un grabado, sobre cómo funciona, el servidorcito, este autónomo, y vamos, a través de un dibujo, gráfico, estética, artística, también está dando una idea, y es una comunicadora, ¿dónde están los medios libres? Están presentes en radios, en FM, o en línea, en onda corta, o con la nueva digitalización, la radiofrecuencia, está dirigida a más aplicaciones, como el wifi, el bluetooth, son editores, productores, programadores, guionistas de programas de radio, o de video, ahora llamados podcast, son fotógrafos, o colectivos de gráficas, son músicos, y también los que editan, o cantan, lo pueden hacer, en software libre, son los que hacen redes sociales, su contenido, y monitoreo en redes libres, o con herramientas libres, los que hacen estrategias de comunicación, para promover una idea, una denuncia, una imagen, etcétera, todos ellos son medios, y medias libres, ellos y ellas, y más, yo creo que no puse, algunos, seguro faltan muchos más, y bueno, aquí hay otro meme, este me gustó bastante, porque Robin agarra y le dice a Batman, a mis alumnos les enseño a piratear programas, y entonces, usa software libre, que está hecho para compartir, o sea, mañana va a haber un taller de seguridad digital, pero la mayor, una de las mayores, reglas de seguridad, es que actualices siempre tus, tus dispositivos, tu teléfono, tu software, etcétera, en el caso del software libre, te lo va a hacer, si tú enseñas a una persona, a cómo craquear, a Adobe Premiere, pues le estás haciendo un daño, y lo dejas muy vulnerable, y insisto, ¿por qué mejor no le enseñas Karen Live? o sin el Erra, o Blender, si ya muy super pro, este, o sea, se pueden ocupar, te vas a gastar el mismo tiempo, metodológico, de aprender la aplicación, y la ventaja es que vas a poder actualizar, vas a poder compartirlo, en una de esas capas que, desarrollador y las es una nueva, agregado al software, soporte, la traducción a otro idioma, etcétera, y bueno, los medios libres son pues, el ejercicio del derecho a la comunicación, que asumen individuos y colectivos, para acompañar y ser parte de alguna de las resistencias populares y libertarias, los proyectos de comunicación, que buscan socializar sus prácticas, compartir en comunidades libres, y en resistencia a sus creaciones, y su origen histórico es con la aparición de Indy Media, bueno, eso ya se repite, y su política de compartir y hacer uso de esos mismos medios, el auge, bueno, algunos dicen, insisto, a lo mejor, si hubieran sido hace 40 años, seríamos el comité de prensa y propaganda, no sé, algo, hoy sabemos la comisión de comunicación, o el medio libre de, pero la función es la misma, quizás el medio libre nace mucho en este desarrollo del internet, por eso, es como el podcast, a mí cuando, yo hago talleres de podcast y talleres de radio, y hay una onda así como de, o sea, como que creen que no es lo mismo, pero en verdad, es lo mismo, o sea, es lo mismo, uno está en internet y otro no, bueno, no, y ahora la radio está en internet, bueno, ¿qué relación tienen? pues mucha, el software libre, como medios libres, no son solo una parte de la cultura libre, como son solo una parte de la cultura libre, perdón, no es que no son, fuera de la lógica del capitalismo, su relación también es que sirven para compartir, y no para competir, es para beneficio de todos, antes que un negocio, y bueno, aquí de nuevo la frase está, las herramientas de Lamo, son caras, te espían, te persiguen, por el copyright, y te vuelven dependiente, de sus herramientas, si ya está haciendo tu video, en la web premier, no sé qué versión, y se te cayó, y hay que ir a correr, y pagar lo que sea, por el tirata, o pagarle a estos tipejos, por esos desarrollos, y te espían, y te persiguen, y bueno, otro meme, cuando encuentras a tu amigo Linuxero, utilizando Windows, y bueno, está el clásico de Porky, así te quería agarrar, porcote, y bueno, un laboratorio digital de abajo, o llamado Hack Lab, esa es una palabra en inglés, ¿cómo sería la traducción en español? habría que pensarla, es como, no sé, ¿qué haces cuando de repente, se te ponchó una llanta, y la resolviste de, con un chicle o algo, ¿cómo le llamarías eso? te la sabes, no, no, o de a MacGyver, que la resolviste con algo, no, este, es más, o poner el diablito ahí, de colgarse a la luz, y no, a eso le llaman hackear, no, así como, buscarle, inventarle, o sea, no dejarse con que, ah, el aparato funciona así, no, abrámoslo, ya no funciona, pues a ver si lo componemos, a lo mejor si lo mejoramos, eso es hackear, entonces, en el, los güeros, le pusieron el nombre, Hack Lab, ¿no? un laboratorio para hacer esas cosas, pues como lo llamaríamos en México, bueno, un laboratorio digital de abajo, por poner, de talachas de abajo, ¿no? talachas y MacGyver, o algo así, bueno, un Hack Lab es un espacio para comunicar saberes tecnológicos, autonómicos, libertarios, críticos, útiles para las comunidades libres, en contra de la brecha y la desigualdad digital, pues que vive este mundo capitalista, son espacios apartados del capital y del estado, su origen, los que algunos medio le han estudiado, aquí estuvo uno que era la SAM, la zona autónoma magno-china, este, y tenía su antecedente, por ejemplo, en Casa Maravillas, del estado español, y otro en Alemania, y la banda era punk, eran espacios ocultas, era un dispurso libertario, así, anarquista, por eso yo lo puse así, no, no es que, no es que, no es que, no es que, este, aunque ya después se han bifurcado, en muchas cosas más, pero así nacieron, según yo, bueno, aquí vemos una infografía, se la pueden encontrar mucho en internet, y más o menos, pues habla de cómo se distribuyen las, las partes, no, de este, de este llamado software libre, que es el código fuente, los desarrolladores, los permisos que tienen los usuarios, este, bueno, está como de más, y bueno, y aquí, aquí ya vamos a entrar a los software libres, en el TG medios, hicimos una experiencia, un experimento de, imaginarnos un día de software libre, no, este, de un comunicador comunitario, entonces, empezamos, y salimos al día, nos despertamos, este, nos peinamos, los que les guste peinarse, etcétera, este, y entonces salimos con, qué, vamos a hacer foto, video, qué vamos a hacer, a ver, Epito, que eres súper, periodista, vamos a cubrir una marcha, y de riesgo, una de Ayotzin, una chida, este, entonces, pues empezamos, mi cámara es que una Canon, este, y a lo mejor lo que quiero, es que haga timelapse, y que tenga más funcionalidades, en su softwarecito, que trae ese para, para moverle el menú, y entonces le puedo poner un software libre, para cambiarle, el software que trae la cámara, que se llama Lightroom, no, el Lightroom es el software, es el Magic Ladder, y bueno, hay varias, ahorita vamos a poner la lista, es que, les digo, cuando fue en el Fizzle, hicimos una lista, y eran como 40 aplicaciones, contra 40 aplicaciones, hoy la lista es así, infinita, infinita, en verdad, por eso no la puse toda, y lo que sí les recomendaría, son estas tres, miren, sede libre, es un compilado, de software libre, y que está dedicado, como por espacio, si tú estás buscando herramientas, de oficina, si estás buscando herramientas, de video, de audio, como para básico, como para los que están migrando, de windows, este es el chido, por ejemplo, aquí hay el software libre, que se mueve en windows, aquí vienen muy buenos repositorios, y luego está este, de Bart Van der Watt, a quien quiera les paso, la presentación, y este de teenyapps.org, estos dos en particular, es software libre, de alto nivel, es, o sea, porque insisto, todos conocemos, audacity, o alguien, es más rápido, audacity, es un software, como nuestro teléfono, nuestra computadora, para editar un audio, yo me grabo, hola, soy Armando, etcétera, etcétera, lo pongo en el softwarecito, y le puedo poner, que es mi voz, y más así, y que se corte donde yo quiera, y le puedo poner música de fondo, eso es audacity, y eso es como una herramienta, muy básica, para comunicadoras, comunicadores, pero en estas vamos a encontrar, por ejemplo, no, yo ya tengo un servidor autónomo, y quiero ponerle seguridad, o quiero herramientas de nifeo de redes, que es un concepto ya, como lo de ayer, que platicaban de seguridad digital, ¿no? Bueno, pues aquí viene este listado, de software libre, de alto nivel, de desarrollo, de programadores, mi teoría, es que, y bueno, la teoría yo creo que de varios, es que sin el software libre, el internet no hubiera avanzado, como lo está en la actualidad, cuende del software libre, que el internet, de las cosas, la web 3.0, exista, porque la mayoría de herramientas, que hoy se ocupa para el backend, el backend es, de la computadora para acá atrás, ¿no? O sea, como el código binario, etcétera, etcétera, la programación del software, toda esa parte, se está haciendo con software libre, tal vez no lo vemos, ¿no? Tal vez no se le reconoce, como el aplauso, que le damos a la AdWacity, cuando nos salva, o al GIMP, o al Firefox, pero están haciendo, todo, el HTTP, el HTTPS, el DNS, para los que son medio computines, pues nacieron del software libre, pero bueno, entonces estos tres, ahorita vamos a revisarlos, aquí hay un pequeño universito, de algunas herramientas, LibreOffice, pues es la alternativa, a Office, PHP, PHP, por ejemplo, desarrollador de software, y es una herramienta, o sea, los que estudian ingeniería en informática, estudian PHP, es un software libre, esta no sé qué es, Apache, ahí está, Python, aquí no está el Python, también, bueno, MySecure, estos, insisto, son como a lo mejor, los que tienen poquito, con lo de la compu, a lo mejor dicen, eso qué será, son las cosas que vienen atrás de la compu, que lo que la hacen funcionar, pues esas cosas, las hicieron con software libre, y las mantienen con software libre, y aunque las ocupan las empresas de Macintosh, Microsoft, etcétera, son de software libre, y son creaciones colectivas o comunitarias, Raspberry, VLC para reproducir videos, Virtual Machine, entre otras, bueno, para consultar y buscar esas, la sede libre, esta creo que se repitió, aquí hay un pequeño listado, pero hay muchos, y en internet pueden encontrar un resto, de alternativas, por ejemplo, este es un listado de alternativas, a la familia Adobe, bueno, familia por ponerle un nombre humano, a la empresa transnacional capitalista, retera de datos, etcétera, Adobe, esta es su alternativa, entonces dice, no, pues si quieres Photoshop, pues está el GIMP, y corre en estos sistemas operativos, o es el Sumo, o el Affinity, o el PhotoLine, o el Photopea, o el Paint, o el Pixel, y esos son unos poquitos, si entran al de sede libre, van a encontrar, 30, 40 software libres, por cada una de estas categorías, quiero hacer una página, quiero hacer un diseño, quiero hacer un video, hay, un mar, un mar, un mar, de hecho si quieres abrimos, insisto, porque hay muchos computines, preguntamos, oye, con qué hacemos esto, y seguro que van a salir las respuestas, así súper rápido, acá tenemos, otra vez, el análisis, como el rápido de los audiovisuales, que hacen medios libres, se ocupa del Premiere Pro, para hacer video, puedes ocupar el Cinelera, que es así, mega profesional, con eso se hacen videos en Hollywood, este, After Effects, es para hacer efectos especiales, para hacer animaciones, en tus audiovisuales, lo puedes hacer con Natron, que tienes muy similar, en la forma que trabaja, por capas, o sin fines tuyos, y ya eres más rudo, este se llama, diseño de objetos, tiene una forma de, es trabajo de diseño gráfico, pero, bastante fumado, en la forma de cómo se configura, para generarlo, luego Photoshop, todo el mundo conoce Photoshop, etcétera, sus alternativas, Jim, pues es el, ¿no? el chido, el rudo del barrio, porque la ha, entrado al quite, a donde sea, es una súper, mega herramienta, de diseño gráfico, para hacer casi lo que sea, como tipo de Photoshop, antes tenía una diferencia, que no sacaba el CMYK, era la única diferencia, hoy, le pones un script, le pones un codec extra, y hace lo mismo, que Photoshop, pero después salió Krita, hoy casi todas las animaciones, todas las tabletas, de dibujo, esta digital, trabajan con Krita, que es un software libre, y es una mega herramienta, a los que saben GIMP, pasar esa Krita, les va a ser muy fácil, los que saben Inkscape, pasar esa Krita, va a ser muy fácil, y la herramienta es, mega potente, mega, mega, mega potente, mucho más que Photoshop, así Photoshop, nada que ver, así como, Exacto, aparte del software libre, comúnmente es generoso, hay uno que dice, no, yo nada más corro, en mundo libre, pero hay muchos que dicen, no, yo en Windows, va, me aviento el tiro, no, Macintosh, venga, pum, no, más como están hechos en Unix, pues se llevan, más o menos bien, Illustrator, que es este, diseño gráfico, vectorial, pues Inkscape, como alternativa, Audition, un editor de audio, de AdWord Premier, pues Audacity, los que hayan escuchado Nortec, al grupo Nortec, este de Electro, graban, editan, y producen con Audacity, y están orgullosos de ello, este, Maya, que es un, generador, de modelaje, o sea, por ejemplo, si yo quiero hacer un muñeco, que se mueva, y que baile, como el Cher, acá en la peli, pues ahí lo modelo, en Maya, pero hay otro que se llama Blender, bueno, pues le dice al Maya, chavo, tú maquetas, yo maqueto, edito audio, edito video, este, hago 3D, tírate, quítate, ¿no? En verdad, es una, igual, uno lo abre, y de repente dicen, y este avión, ¿cómo lo prendo? Hay que tutorialearse, hay que estudiar, pero es una súper herramienta, es una súper mega herramienta, este, y bueno, hay más, insisto, les paso la lista, y hay un resto, por eso ahora quería centrarme tanto en, en las comparaciones, ¿cómo ha influido el software libre en el internet, o el apoyo mutuo en el internet de las cosas? ¿Cómo ha influido? ¿Qué diría Kropotkin sobre el internet ahora? Diría, ¿el apoyo mutuo se valida, o, o no? Yo creo que sí. Las páginas web se alojan en su mayoría en servidores Linux, como, ahí está yo un meme, no lo encontré, pero así decía, papá, ¿de qué están hechas las nubes? De Linux, mi hijo, de Linux, este, eh, todo el mundo, Google, etcétera, Linux, eh, yo tomé un curso, tengo que decir así, con Google, y, y siempre terminaban diciendo, no, pues ocupen Microsoft, y Microsoft, y Microsoft, pero para seguridad Linux, ¿no? Siempre para seguridad Linux, Linux, solo Linux, este, Apache, Apache es, con él, sin él no existirían las páginas web, ¿no? Sin él no existirían mucha parte de, nada, casi nada en el internet, o sea, hoy el internet se mueve por una cosa que se llama LAMP, es decir, un sistema operativo Linux, un software Apache, una base de datos MySQL, y un PHP, y resulta que las cuatro son software libre, el internet depende del software libre, el código de PHP, MySQL, gestión de base de datos, y bueno, es lo que se conoce como sistema LAMP, y que ha sido una solución global para la configuración de servidores web dinámicos, y bueno, eh, gracias al software libre, a los servidores libres, han surgido un mayor número de proveedores de servicio, hoy hay más hostings, hay más proveedores de cloud, de nubes, de nubes autónomas, la organización que puso su nube, la banda que puso su mastodont, la banda que, etcétera, que está generando espacios libres, YANAPAC es un hosting libre, y son esas herramientas libres los que nos permitieron hacer un servidor, diciéndole a Google, yo puedo hacer lo mismo que tú, solo con software libre. La mayor parte de la infraestructura de internet se basa en protocolos de software libre, el DNS es la forma en que le damos nombre a nuestras páginas, si se llama YANAPAC.org, es porque se hizo un DNS, si no se llamaría 198.000, x número, bueno, pues esto se inventó con software libre, es un protocolo de software libre, es en mail, en seguridad, el HTTPS, su evolución a HTTPS, que es un protocolo de seguridad de SCL, TLC, para los que sepan de redes, está hecho con software libre. El desarrollo del software para la nube, también ha podido avanzar de forma vertiginosa, gracias a herramientas de software libre, como los repositorios, lenguajes de programación, como C, rugby, etcétera, avanzados, y frameworks, por ejemplo, hace otro software de Nextcloud, que es un software de nube, así, pero en verdad, nada que ver con Drive, es una mega herramienta, lo mismo, le dice a Drive, estás chavo, estás chavo, esto es súper potente, y es software libre. Nuevas tecnologías, como el Big Data, la inteligencia artificial, y el Internet de las Cosas, serían favorecidas por el desarrollo de software libre, por ejemplo, yo soy un chinito, que estoy queriendo vender tamagotchis, o máquinas de Tetris para ustedes, pero le puedo comprar a Microsoft, el Visual Basic, para hacer el software, y a ver cuánto me cobro, etcétera, o sea, por el mundo privativo, o hago, descargo repositorios libres, y hago un software libre, para hacer mi proyecto de chamba, no, este, de hecho, una característica rara, es que el mundo privativo, ha mantenido un espacio open source, o un espacio de colaborativo, de construcción de software, porque de otra manera, no lo podría construir, por ejemplo, durante muchos años, la ventaja de Linux, era pues, trabajar en terminal, principalmente, entonces Windows, tenía una interfaz, relativamente similar, el CMD, este, pero estaba muy chafa, entonces desarrollaron uno, que se llamaba PowerShell, si uno entra a la wiki, le pregunta, oye, el PowerShell, es open source, es software libre, te dice que sí, y lo hizo Windows, Microsoft, etcétera, ¿por qué? porque de otra manera, no hubiera podido crecer, y porque de otra manera, también le hubieras podido decir, oye, te estás robando datos colectivos, no, yo le dices, ah, no son colectivos también estos, así como, pero insisto, el desarrollo solo fue posible, gracias a esta forma, insisto, colectiva, el conocimiento podría avanzar, de manera, estratosférica, en mi ideal anarquista, yo creo que, hoy, actualmente, en la humanidad, tenemos la capacidad técnica, de resolver el hambre, la enfermedad, la, la falta de, de vivienda, de agua, de todo, tecnológicamente, tenemos esa capacidad, el capitalismo lo impide, no, este, y la otra vida, es una forma colectiva, de las cosas, donde el agua es de todos, el software es de todos, el medio es de todos, y en la otra es de unos, yo ponía esta analogía, imagínense que este es un bosque, y cada quien tiene un árbol, de plátanos, y de repente, pues, todos vivimos, cada quien en su árbol, y cada quien con sus plátanos, pero yo un día, decido, quitarle los plátanos a todos, y dejarles un plátano, es más nada más a cada uno, yo tengo aquí mil plátanos, que ni puedo comerme, yo no me cae mil plátanos, ¿qué pensarían de mí? Eso es Slim, eso es Microsoft, eso es Elon Musk, se han robado todos los plátanos, de esta selva, este, bueno, entonces, ya nada más para terminar, el Big Data, la inteligencia artificial, hoy está tan de moda, pues, ¿cuál es la diferencia de nosotros, con una computadora, los que ya vieron, este, Blade Runner, ya saben que no hay ninguna diferencia, somos seres también, que podemos programarnos, la forma en que nos educan, nuestros papás, nuestra familia, nuestro barrio, es la forma en que te ponen, tu Word, y tu Gym, en la cabeza, a veces a zapes, a veces a besos, a veces a brazos, pero así te configuran tu cabeza, y tu forma de ser, y nos pueden borrar, y nos pueden resetear, y podemos meterle otro software, y etcétera, este, pero la gran diferencia, es que estas trabajan, a la velocidad de la luz, nuestra sinapsis también, pero nuestra boca no, este, eh, y esas cosas, si tú les preguntas, algo, que nos tardaríamos nosotros, miles de años en resolver, o de descifrar, ellos lo hacen así, van y vienen en segundos, porque viajan a la velocidad de la luz, ahora que están las máquinas cuánticas, van a viajar a la velocidad, todavía más rápido que la luz, y esas posibilidades, permiten muchas cosas, en términos tecnológicos, pero si le dejamos, solo hay un must, va a estar feo ese mundo, ¿no? o sea, hoy, todo se podría tecnificar, lo pueden hacer todos los robots, el problema es que solo va a haber alguien, que cobre por ello, y los demás nos vamos a morir, en el desempleo, sin seguridad social, siendo dependientes, y eso, como que está, entonces, esta big data, inteligencia artificial, está hecha con, la inteligencia que todos subimos a las nubes, no es que la computadora, esté pensando por sí sola, ha recogido nuestras respuestas, y nuestras formas de reaccionar, durante mucho tiempo, y está respondiendo, igual que nosotros, somos racistas, así está respondiendo, somos militaristas, así está respondiendo, pues tenemos que construir, con el software libre, y la comunidad libre, otra forma de inteligencia artificial, y otro big data, que no esté pensado en ver, oye, dijo zapatos, véndele Nike, que esté pensando en otra cosa, y hoy, las herramientas, ayer me gustó, no sé qué compañero habló, pero decía, la preocupación, para nuestros hijos, el internet cuando nació, era súper vulnerable, mega vulnerable, pero la mayoría no lo sabía, han pasado 10, 15 años, y le han tapado de parches, para seguridad, por toda la cañería, por toda la cañería, y aún así, siguen saliendo fugas, muchas, en el primer mundo, medio las están atajando, aquí en verdad, estamos en pañales, así, mega vulnerables, como comunidades, como pueblos, luchadores sociales, periodistas, como estudiantes, y, el problema, es que los desarrolladores, los informáticos, están pensando, irle a trabajar, a la Coca-Cola, o hacerse el hacker, el sombrero negro, que se hace rico, a dos clics, pero el hacerse rico, a dos clics, es ser un mono, que se queda con las bananas, porque, para que un hacker, gane, no sé cuántos miles, de dólares, en un mes, él va a poder, comprar la producción, campesina, de pueblos enteros, con su salario, de un mes, lo que un pueblo, se tarda un año, en sembrar, no, eso es una desregulación, económica, y, así se está dibujando, el nuevo mundo, y está preocupante, entonces tenemos que, pues hacer conciencia, a nuestros desarrolladores, programadores, de que hay otra forma, de entender, ese desarrollo, hay que sobrevivir, hay que ganarse, la chuleta, las habas, hay que como diógenes, aprender a comer lentejas, este, pero bajar ese conocimiento, compartirlo, a quitárselo del poder, porque hoy la herramienta, es súper, o sea, los que vieron Pegasus, esa es la capacidad, que tiene para atacarnos, que otra capacidad, ha tenido, para que resolvamos, y bueno, nada más termino, ya para las preguntitas, este, termino, meme, uso ArcGIS, craqueado, no sé usar, QGIS, no, este, bloqueado, este, es decir, el chico, dice que está ocupando, un software privativo, y que lo va a craquear, cuando podría ocupar, software libre, no, y la chica dice, bueno, suerte, para la próxima, y hay lugares, y espacios, para discutir, platicar, y construir, este tipo de proyectos, y sueños, uno de ellos, es el FLISOR, este, que es un festival, de software libre, que se da en América Latina, y en el mundo, no creo que ya, son a nivel global, bueno, aquí en, en la Ciudad de México, habido, en Oaxaca, cuando, cuando escuchen, esas convocatorias, participen, el hack meeting, el año pasado, no se hizo, ojalá este año, se haga, pues son espacios importantes, los hack labs, hagamos hack labs, si quieren, ponganle otro nombre, tallercito, de talachas, de reparaciones, cibernéticas, por ejemplo, nosotros dijimos, en lugar de seguridad digital, pongan unos cuidados, digitales, no, así como, más que estar así, pues como, ayer, la de Radio Zaputa, no, nuestra compañía dice, vengo a denunciar, que me craquearon, y me hizo un abrazo, así como de, no, o sea, ahí se juntan muchas cosas, entonces, bueno, y generar muchos espacios, para reunirse, y trabajar en comunidad, medios libres, hay un resto, aquí hay un resto, pero, hay redes grandes, de medios libres, la red nacional, de medios alternativos, de Argentina, la red de medios libres, de Chile, los tejemedios, los indimedias, son espacios, donde confluyen, muchos de ellos, para hacer trabajo colaborativo, y ya, termino con esta, una poesía de Franz Fanon, a mis antepasados africanos, dominado, pero no domesticado, inferiorizado, pero no convencido, de mi inferioridad, y así, debías hacer estos pueblos, ¿no? Este, y bueno, pues eso, pues ahora sí, preguntas, y bueno, nada más comenzando, pues agradecerte, la presentación, la manera tan sintética, en que lograste resumir, tantísimas ideas, toda una filosofía, conectada con una técnica, o con un estudio de técnicas, y muy bien, muchas felicidades, y muchas gracias, por esta presentación, ahora, un par de preguntas, de plano, completamente, para párvulos, ¿no? O sea, primero, ¿cómo define servidor? ¿Y qué diferencia hay entre un servidor, y un servidor libre? Eso sería como una primera pregunta, y una segunda pregunta, es, si uno, ¿qué altera? Si uno quiere hacer una página web, para ya sea, para un radio, para una organización, para una denuncia, lo que sea, ¿cuáles serían como las sugerencias, que tú tendrías? ¿Qué alternativas hay, por ejemplo, a WordPress, o a Godaddy, o a Blogspot, que creo que son las que más se usan? De hecho, este, a común, que ustedes tienen, ¿en qué está basado? ¿Cuál, cuál es el, dónde está, pues, ¿no? Eso sería, pues, como, las preguntas que yo tendría, y de nuevo, muchas gracias. ¿Alguien quiere dar otra pregunta, o responder? Insisto, es un espacio colaborativo, entonces. Bueno, este, pues, insisto, hay un mundo de la cultura libre, y hay varios servidores libres. Yo creo que hace rato, fue importante lo que dijo nuestra compañera, que decía, a veces falta comunicación, entre ellas, ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, hubo una banda que decía, ¿cuándo nacieron los servidores autónomos, en México? La verdad es que tiene mucho, y han habido muchos, muchas veces no lo reconocemos, no lo reivindicamos, o a veces hasta la política era, pues, que no se sepa, ¿no? Este, pero un servidor es una computadora, que no se apaga, que está 24 horas despierta, y que tiene ciertas puertas, puertos le llaman, abiertos para comunicarse con otras máquinas, para hacer muchas cosas, para comunicarse entre sí. Se le llama servidor, porque da servicios, ¿no? O sea, cuando nosotros entramos a Facebook, Facebook nos ofrece, guiño, guiño, un servicio, ¿no? De comunicación. Cuando bajamos, este, Jim, para editar un diseño gráfico, no, no, ese Jim, perdón, ahí sí me pachequeé, estamos hablando de servidores, este, nos entramos a Yana Pack, y ocupamos el PAD, o el PAD este que ahorita está en Jacomón, estamos entrando a un servidor, a ocupar su servicio, de manera colectiva, entonces, hay una opción, que hacerlo de manera propia, si tienen internet en su casa, si nunca se les va el internet, si tienen una computadorcita, y quieren gastarse esa parte de luz, de pagar la luz, pues el tiempo, o ponerle paneles solares, pueden hacer su servidor, de hecho hoy está de moda, la mayoría de bandas dice, pon tu nube en tu casa, y ahí descarga tus fotos, y llega y nada más hazle así, de tu teléfono se pasa nada, hoy es, nada más que no le llaman servidor, le llaman una nube local, pero es un servidor, es decir, es una máquina que ofrece servicios, por ejemplo aquí en el INPI, antes cuando íbamos a las oficinas, había un servidor, que daba los servicios, de lo que quieran, de Word, de intercomunicación, de chat, entre ellos, entre todas las oficinas, a través de un servidor, este servidor, te puede dar esos servicios, y si lo conectas a internet, pues te da una red global, pero eso, yo lo que les recomiendo, es que mañana en el taller de redes, lo van a ver así, detallado, y con ejemplos súper prácticos, hoy nuestros pueblos lo hacen, cuando vamos a la playa, y compramos las fichitas de 10 pesos, por media hora de internet, son redes, y son hasta servidores, no autónomos, a lo mejor simplemente independientes, caseros, piratas, privativos, etcétera, pero es esa lógica, cuál es la diferencia, ayer ponemos la analogía del tenis, de la bota zapatista, cuál es la diferencia, entre la bota zapatista, y la bota Nike, pues a lo mejor las dos sirven para lo mismo, para caminar, es el sentido moral, ético, político, que le das hacia afuera, y la forma en que lo intentas construir de manera honesta, sin pensar en lucrar, y espacios libres, bueno, hay varios, aunque, de nuevo, reconozco lo que sea nuestra compañera, hacen falta más espacios, porque, por ejemplo, hubo un tiempo en que la mayoría de activistas necesitábamos un correo electrónico seguro, y nos decían, Gmail, no, Yahoo es el peor de todos, y es cierto, y es cierto, entonces decían, sí, pero, ¿y de dónde? Yo ni sé, entonces decían, no, Raizo, pero de repente, Raizo era así como, pues, decirle a la policía, todos los punks se van a juntar allá, entonces, de repente era poner a todos los punks en un solo lado, y eso era como que no benéfico, a veces hay que distribuir, así como para, entonces, faltan más, por ejemplo, ahorita se me ocurre, noblogs.org, es un servidor autónomo italiano, que da páginas, muy formato tipo Wordpress, a organizaciones antifascistas, Suti, es un colectivo latinoamericano de Argentina, que lo mismo, o sea, tú puedes platicar con ellos, y te dan como el Godaddy, un hosting, o te ayudan en la implementación de tu página, vamos, eso ya es como un poquito más computín, más técnico, pero lo mismo, tú puedes pedir un hosting, y ahí poner, o Wordpress, o otra cosa para hacer tu página, pero ellos te facilitan, ya sea que solo quieras el local, o el local con sillas, mesas, y el letrero adelante que diga, que es tu local, Suti, S-U-T-T-Y, Suti, es de Argentina, .nl, y el otro es noblogs.org, muchos colectivos anarquistas libertarios, están en Noblogs, y ha estado como ocho años, bien fuerte, y faltan más, faltan muchos más, pues necesitamos construirlos, necesitamos colectivas, colectivos que lo asuman, por ejemplo, ah bueno, que de hecho era con lo que quería terminar, porque a eso no lo apunté, hay una forma punk de vida, y es, pues vengamos a este foro, y hagamos estas cosas, y chido, nos vamos a ver una vibra buena, y hoy el día se hizo, ¿no? Hicimos algo chido, pero también como pensando así en proyección, yo sí siento que debiese ser una política de los colectivos, las organizaciones, y políticas públicas, remarcado, políticas públicas, el software libre, en toda la sociedad, hoy el gobierno de la Ciudad de México, paga así millones a Microsoft, por los permisos de ocupar sus mamadas que espían, en las oficinas de gobierno, en la tesorería, en el SAD, en la Sedena, etcétera, etcétera. Por el uso del Office, por el uso del Windows, entonces, y de hecho, hay acuerdos, ¿se acuerdan que hace poco, Shaman firmó con Airborne, ¿no? Pues lo mismo firmó con Microsoft, o sea, llegamos a un acuerdo, y tú asegura que tus estudiantes solo aprendan Windows, que no sean autónomos, que solo sean dependientes de, y yo creo que si debiésemos de luchar, o sea, si hubiera una bandera hacker, porque luego mucha banda dice, no, yo soy para apoyar, ¿no? Porque yo soy hacker, o sea, no, si te ves como un grupo social, pues como hackers, como que estás afectado, pues que en el lugar donde vives, la política digital está súper del nabo, ¿no? y que debiese ser garantía, más derecho social, que el software libre estuviera en las escuelas primarias, secundarias, en las universidades, por este tipo de memes, así como diciéndole, no mames, un meme, en serio, Windows, en serio, en serio, así como por todo, por seguridad, por inteligencia, por ética, por, en serio, o sea, debiésemos, bueno, una exigencia al Estado y a las instituciones, pero también practicarlo mucho en nuestras comunidades, mucho, y fomentar mucho el trabajo con nuestros niños, ellos son el futuro y lo mismo, o sea, podemos enseñarles música y pueden terminar cantando narco corridos, o música de protesta, nosotros lo decidimos, ¿cómo vamos como cultivando eso, podemos hacer hackers para ser malos o policías, o podemos hacer banda técnica que ayude a sus comunidades, o sea, ese es el reto, el tiro, y yo creo que esa es la filosofía del software libre, no sé si respondió, perdón, y bueno, no sé, ¿hay otra pregunta, alguna participación, comentario? Eso es bueno. Bueno, bueno, sí, no, que hay que acompañar duro sobre, hablaba sobre Juno Host, pero eso, más que nada, es un sistema operativo, ya hecho, para que tú lo pongas en tu computadora, y tu computadora se comprometa en un servidor, como bastante simple, para gente que no sabe tanto de terminal, puedan montar su servidor de manera gráfica. Así es. Y bueno, ya por último, pues, no sé, hay banda que ha hecho videos, este, bueno, a lo mejor, es una plática de viejo, yo ya estoy fructado, y este, cuando a mí me empezó a tocar hacer audiovisual, pues grabamos en cinta, por ejemplo, en mini debe, ¿no? Y fue interesante, porque era entre lo análogo, una pata en el análogo, y una pata en la digital, este, y cómo era pasar esa imagen análoga a lo digital, ¿no? Como que era el reto. Este, y hoy la verdad es que, bueno, y en eso entonces, a mí tuve la oportunidad, que un amigo me enseñara, aprendí, etcétera, etcétera, y después me, por azares del destino, empecé a dar tallercitos de, ah, pues te enseño, está re fácil, ¿no? Yo siempre he empezado los talleres diciendo, es más difícil sembrar, yo tengo un abuelo campesino, y decía, no, en serio, es más difícil sembrar, saber la semilla, y el tiempo, etcétera, que editar video, en lo que quieras, en Premiere, Final Cut, en lo que quieras, en lo que quieras, es más difícil. Lo otro, nada más a veces, es saber inglés, un poquito, datitos, cosillas, así muy mínimas, este, y entonces mucha gente que se dedicaba a eso, se enojaba, no, como, estás malbaratando la chamba, no, así como, pues sí, no, pues debemos de ganar chido, por estos conocimientos, uff, ¿no? Les digo, hoy los que tienen en su teléfono un editor de video, dices, hacían eso, y cobraban eso, y así pasa con los servidores, ¿no? Y así pasa con el software, está súper básico y sencillo, simplemente nos han negado esos libros, así como fue en la colonia, que nos negaban vestirnos, y que entrábamos a sus escuelas, a sus universidades, hoy lo están haciendo de manera tecnológica, los que poquitos que saben, se lo están llevando para otros lados, contratándolos el gran capital, y optándolos para ellos mismos, en esta idea egoísta e individualista de la vida, este, y ya, perdón, creo que me estoy, pues muchas gracias, y viva el software libre, Evander, ah, sí, bueno, también apuntando y agregando a que tenemos que generar más espacios, como estos, pero también a personas que estén, que podamos, que estén capacitadas también como para poder incidir y mejorar estas herramientas, una de las cosas que ayer comentaba Paul, sobre, si se acuerdan del cero click, de las vulnerabilidades que salen, día con día salen muchas vulnerabilidades, y podemos, no sabemos, también en nuestras herramientas, los servidores, en todo lo que estamos implementando, las versiones de PHP, de MySQL, tienen un montón de vulnerabilidades, o sea, hasta las empresas son vulnerables con eso, y es donde empiezan a contratar a gente, y la gente hacker o técnica se va más para este lado, porque es donde pagan, es donde hay la buena vida, que le llaman ellos también, para poder seguir adelante, necesitamos también enfocar a gente técnica, que se enfoque, que vaya a revisar estas vulnerabilidades, no revisarlas para encontrarlas, ocupar estas vulnerabilidades, ver cómo funcionan, y mejorar, actualizar, por eso decía siempre mantener actualizados nuestros equipos, para eso, hay muchos proyectos que llevan años, que también los seguimos utilizando, pero no actualizamos, eso también nos genera una vulnerabilidad, también como organizaciones, y las mismas herramientas que utilizamos, eso es un foco también en el que tenemos que enfocarnos, tenemos que mirar hacia generar estos grupos también, no solamente de contenido, pero también personas que se encarguen de la infraestructura, de nuestros servicios y servidores, ya para que podamos disminuir el riesgo, que el riesgo, lo que podemos hacer es disminuirlo, eso es importantísimo. No más rápido, como un poco lo que acaba de decir el compa, pues bueno, no sólo eso, sino documentar, bueno, hablaban de documentación un poco, pero documentar los procesos, mencionaban que están muchas cosas en inglés, pero también resaltar la chamba que están haciendo ustedes, del Laboratorio de Medios Libres. Documentando, pues necesitamos como esa documentación, que sea como más amigable, que no sea tan técnica, que sea en español, que sean las personas que conocemos con, digamos, pues sí, la banda pues, y eso también hace mucha falta, y eso afortunadamente, creo, está haciéndose cada vez más, en Latinoamérica, hay muchos, muchos proyectos que están haciendo eso, y pues eso está chido, eso, que, gracias a ustedes, y mucha banda que veo por acá, que está como trabajando en esos ámbitos. A veces no se tiene el tiempo para apoyar en, digamos, técnicamente en muchas cosas, pero precisamente esa documentación, ah pues, mira, me enfrenté a este problema, lo solucioné así, lo documenté así, y que tengamos esa documentación en español, pues es como la, pues desde mi punto de vista, también a donde hay que irle, pues, ya. Y bueno, yo creo que con esto vamos cerrando, aunque este último comentario, creo que es importante, un poquito el objetivo de estos manualitos, como el que dices, el que se está haciendo el número uno de redes, y enlaces wifi, pues es, tiene ese objetivo, lo que hemos aprendido, mucho acá, el chasqui que ha estado ahí, quemando nalga, este, pues toda esa experiencia, que ha estado testeando, prueba, error, etcétera, pues hoy no lo está compartiendo de manera escrita, pues para que, pues más banda, no sabemos que ahora con el internet, descárgatelo súper en corto, pero vamos a pueblitos donde, ni la red, no, este, me acuerdo cuando fuimos a la realidad, y los zapatistas nos pusieron un enlace, este, de antena satelital, y tenía como, menos de un megabyte de, de fuerza, y lo abrieron para todos, y dieron la clave, bueno, este, habrá que solucionarlos, y esos son los retos que tenemos, pero, pero bueno, esas experiencias se están compartiendo, y ese repositorio, tanto está en la página del laboratorio, como ahora está escrito, y pues hay los que quieran ayudarnos también a, a seguir sacando más, e invitar, por ejemplo, ahora que Cacu nos comenta, pues está abierta esta idea de la biblioteca, de, de cultura libre, eh, popular, para que escribamos, y publiquemos, y compartamos, cosas que creamos que están sirviendo, a nuestras comunidades, que pueden servir, y pues eso, vamos a pedirle a nuestra MC, que venga a, aplausos, no, ya con esto aplausuramos, bueno, pues nos vemos mañanita, agradecemos, a la Casa de los Pueblos, a Mil Flores Soberanes, a nuestros compañeros de la comunidad Otomí, en rebeldía y resistencia, hasta la página Otomí. ¿Vale?